Verá, a su manera, llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es Farmal JXD Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. Se requieren tres analistas de excepción para examinar la última entrevista del presidente excepcional. Estefany Macías, consultora política. Ramiro Cepeda, comentarista de radio y escritor. Y Marco Flores, economista y exministro de finanzas. Lo que el presidente Novoa ha desarrollado por primera vez en un formato que va más allá de la comodidad suya, 15 o 20 minutos, es revelador. Es alentador y en otros casos también preocupante. ¿Por qué? ¿Hacia dónde debe rectificar? ¿Cómo afirmar lo que ha comenzado también? ¿Y cuánto va a durar? Sobre todo, ¿qué es lo más importante sobre el aspecto de seguridad? Es lo que analizaremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera, a su panel. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera, a su manera. Antes a mis invitados, lo primero que les requeriré, y esto porque Marco Flores va a estar vía Zoom, es una opinión compacta y general sobre lo bonito, lo malo y lo feo, o lo bueno, lo malo y lo feo, de la intervención del presidente que vamos a seccionar aquí y analizar. Ahora sí, les decía que estamos por Facebook y YouTube de Vera, a su manera. La primera en Xtreme TV Cable es canal 15 de Vito TV o 700 de alta definición. Direct TV 194 corresponde a Manavisión, canal 9, solo en Manavisión, señal abierta. En estas dos cableras, que son las mayores del país y en todas las demás, salimos por RTU, que es Direct TV 177, CNT 12, Xtreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. Radio 101.3 FM para Guayas y Santa Elena. La misma frecuencia que corresponde a la bonita del centro del país, 89.3 FM. Desde Río Bamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, Radio Única 94.5 FM. Lo dicho, Estefani Macías, bienvenida. Lo bueno, lo malo y lo feo de la última intervención presidencial en Ecuavisa con Lenin Artida. Hola, buenas noches. Viene a ser, sí. Buenas noches. No están acostumbrados a esta hora, sí. Creo que hace un par de programas, cuando el presidente se posicionó, hablamos de cuatro alineamientos en su posesión. Y hoy podemos con confianza decir que esos cuatro puntos se repiten en la entrevista. Él cuando delinea su cancha, el día que se posiciona, usa cuatro puntos. Reducir violencia e incrementar empleo. Los viejos esquemas quedaron atrás, el cambio en las urnas requiere de la Asamblea y ayuda internacional para poder luchar. Esos cuatro puntos fueron los cuatro puntos principales de su posesión. Siete minutos de discurso vimos en la entrevista del presidente, más menos resaltando lo mismo, la importancia de la Asamblea para el cambio que se necesita, la seguridad y la búsqueda de ayuda internacional. Él se ha mantenido en su delineado de cancha, no se ha salido de su cancha. ¿Nada malo? En el caso de él, está siendo congruente de lo que dijo desde el día uno. Sí sé, pregunto. ¿Nada malo? Nos gustaría mucho más profundidad en ciertos temas, por supuesto. ¿Nada feo? Para muchos les gustó esa dinámica en la cual respondió al expresidente. Creo que la entrevista tenía cosas tan importantes y profundas, que era la primera vez que abordaba, que ese chiste jocoso o esa mímica opacaron la información que dio. Lo bueno, lo malo y lo feo. Ramiro Cepeda, bienvenido. A ver, al presidente no lo sacaron de su cancha, él marcó la cancha. Él fue a hablar lo que él quería hablar, no lo que el señor Artieda preguntaba. Para mí, él fue con su libreto, lo desarrolló, lo vaciló al presidente Correa, su estilo, algo que debe haberlo estado preparando una semana porque le salió muy bien, lo que a unos no les gusta, a mucha gente le encantó. Es la primera vez que se le faltaba el respeto, en esas dimensiones, al expresidente Correa. Y lo hizo un joven de 35 años que ha llegado a la presidencia nueve años antes de lo que llegó el presidente Correa. Hay que ir marcando diferencias y él comenzó a marcárselas al expresidente Correa. El presidente soy yo. Un mensaje claro en esa joda que dicen unos, pero que para mí es un mar que de cancha limitado. ¿Todo bueno entonces? No, vamos a las otras cosas. Malo, sí, le faltó la calidad de estadista. Sí, no estaba jugando al estadista. Él quería comunicarse con el pueblo. Le dijo, ¿sabes qué? No les vengo a dar clases de derechos tributarios. No les voy a explicar qué es impuesto, qué es tasa, qué es contribución especial de mejoras. Les van a quitar la plata del bolsillo. Y estamos la plata en cualquiera de las formas y la necesito. No fue a dar clases de derechos tributarios. ¿Y algo feo? ¿Algo feo? ¿Qué podría ser lo feo en verdad? Sigamos con lo de estadista. O sea, mucha gente quiere ver un estadista a un joven de 35, 36 años y él se está recién preparando para gobernar y lo está haciendo con una habilidad digna de una mejor causa. Yo no me imaginaba que tenía ese nivel. Él es el ministro de Gobierno, él es el ministro de Economía, él es el ministro de Relaciones Exteriores. Coincidimos. Que el buen comienzo no lo deslumbre no más. Marco Flores, economista, bienvenido. Empecemos con esta evaluación a vuelo de pájaro de esa intervención presidencial que, como decía Estefania Macías, por primera vez desarrolló ciertos temas. Lo bueno y lo malo. Lo malo, lo bueno, lo malo y lo feo que usted vio. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, me parece que el presidente está consciente del problema económico, de la gravedad del problema económico. Pero sí, algo malo tengo que señalar es que no se refirió realmente a las medidas que urgentemente elegía el país para profundizarlas y para explicar lo que va a ser para solucionar el problema económico. De hecho, yo no veo que el gobierno tiene las medidas suficientes y necesarias para solucionar el problema económico. El Ecuador tiene un desfinanciamiento donde se ha puesto a un Estado de 10 mil millones de dólares. El gobierno está sin hablar de Lima. Y eso es absolutamente innecesario. Lo bueno es que por primera vez le escucho a un presidente, a mí por lo menos me ha hablado mucho, por primera vez le escucho a un presidente que dice que tienen que contribuir quienes más han ganado, quienes más dinero tienen y que su propuesta va en esa dirección. Por lo menos la propuesta que esté en la Asamblea no va en esa dirección, pero es bueno escucharle porque eso da la posibilidad a que se introduzcan cambios importantes. Bueno, con eso dicho, entremos de lo específico. María Clara. Así es, y lo hacemos con el primer extracto de la entrevista que concedió el presidente Daniel Novoa a Lenin Ertieda de Coavisa con una definición que hizo sobre la ley de extensión de dominio en que la comisión donde se la analizaba tuvo un solo voto en contra del PSC y a propósito de eso también entró a hablar sobre el IVA. No entiendo cómo alguien se pueda oponer al primer informe de la ley de extensión de dominio. Eso es absurdo. Ese dinero de criminales y armas de criminales, activos de criminales que pueden usarse para que el gobierno luche contra estos narcoterroristas, pues hay gente que se opone. Muy raro. La presidencia y este gobierno lo que está buscando es respaldar a nuestras Fuerzas Armadas, respaldar a la policía, tener mayor recaudación sin afectar al pueblo, sin afectar a los que más necesitan. Dos elementos. Vamos con el político primero. No entiendo cómo alguien se puede oponer. Él no menciona directamente a los únicos que se opusieron, 8 de 9 votos. El único de oposición cuando se trató ese tema en la comisión fue los socialcristianos. Eso es una demostración, o el representante socialcristiano. Es una demostración de habilidad, de sutileza, de cuidado, de advertencia. ¿Qué es? Daniel Novoa tiene un estilo. El estilo es decir, poner sobre el tapete lo que el otro quiere y el otro pone sobre el tapete lo que Daniel Novoa quiere y entran al poder de cambio. No sé si te das cuenta, por un momento dicen, no te voy a dar el salvoconducto. Y el otro le dice, no te voy a subir el IVA. Están diciendo que es lo que quiere cada uno para sentarse sobre la mesa e intercambiar. O sea, para mí es un lenguaje político que simplemente echa las cartas sobre el tablero. Y corresponde a un hábil negociador, de paso. Pero es que resulta que este hombre es negociador, pues. Ha negociado con transnacionales, ha negociado con todo el dinero. No le tiembla la mano de negociar. Y resulta que el uno ya está en el ocaso de su gestión política y el otro está un poco deslumbrado con la grandeza de este muchacho que le está saliendo resabiado. ¿No requiere una ministra o un ministro de gobierno político, entonces, esa habilidad presidencial o dadas esas características, lo político debe manejarla solo él? Yo creo que tenemos que entender, y no estoy diciendo comprender al presidente, porque lo poco que vemos cada vez que entre nosotros, afuera de micrófonos, comenzamos a conversar, nadie le atina a entender a ciencia cierta cuál va a ser el siguiente paso. Este es concertante. Pero lo que sí podemos los tres estar de acuerdo es que el presidente se rodea de gente de su entera confianza. Su entera confianza porque entienden sus dinámicas. En la entrevista que le hizo a la ministra, Mónica Valencia, se veía una cercanía y una confianza y un respeto mutuo al presidente y, de hecho, el presidente hacia ella. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta dinámica que solo ellos conocen, ella sabe cuándo ocupar un segundo lugar y cuándo ponerse al frente. Hemos visto declaraciones cuando fue lo de TC. El presidente no salió en rueda de prensa inmediatamente o horas después. Salió el ministro de defensa, salió la ministra de gobierno y salió el ministro de comunicación. Esa es una interesante observación, pero por el hecho mismo de apoyarse más en gente de confianza, esta sigue siendo muy poca e insuficiente para desarrollar una tarea como un gobierno. Para la campaña puede bastar. Ahora, en lo económico, dijo el economista Marco Flores, que planea incrementar recaudación sin afectar al pueblo. ¿Eso se puede o no? Y si se puede, ¿qué debería hacer en lugar de la propuesta que usted tanto ha combatido de aumentar el 15% del IVA, aunque sea escalonadamente y temporalmente? Por supuesto que se puede. Además, el incremento del IVA no se debe hacer, no solamente por lo que se acuerda de decir Carlos, sino porque es absolutamente antitécnico proponer incrementar el impuesto al consumo. En un país donde el 80%, en un país donde el PIB en más del 80% es consumo, en un país donde el 65% del PIB es consumo de las familias, en un país donde hay 7 millones de pobres, en un país donde 5 millones viven con menos de 3 dólares al día y 2 millones viven con menos de un dólar 70%, pero además, porque hay otras alternativas, que además le van a dar más dinero de lo que está pensando recoger este impuesto del 15% al IVA. De esas otras alternativas, el PSC impulsa 3.5% a las personas jurídicas que hayan tenido utilidades en los últimos dos años, exceptuando PYMES, estiman que eso les generaría 1.040, 1.400 millones de dólares, en todo caso 500 millones de dólares por año. ¿Esa proporcionaría lo mismo y sería de menor impacto? ¿Por ejemplo esa? Sí, yo creo que la propuesta del PSC está hecha en la dirección correcta. Yo hablaría de dos bloques en realidad. El uno es el PSC, el otro es la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana creo que tiene una propuesta más amplia, que recaudaría más dinero. El problema es que yo veo que estos dos bloques discrepan en algunos puntos, cuando lo que deberían es tratar de unificar su propuesta a la luz de lo que acaba de decir el presidente también, es decir, tomando también en cuenta lo que el señor Lobo ha dicho en la entrevista a la que usted está aludiendo, de que tienen que pagar las personas y las empresas que más dinero han ganado. Ya sé que aquí estamos en este punto, exploremos esto un poco más y lo retomamos enseguida. María Clara. A lo largo de los 33 minutos que dio en respuestas el presidente Novoa a Lenin Artía de Coavisa, su tema recurrente fue el incremento del IVA. Una bancada que dice, pues esta es una barbaridad todo esto que está pasando, es casi calcado nuestra reforma a la de ellos del 2016 y gente de esa misma bancada que tiene un poquito más de experiencia. Ellos respaldaron en el 2016 lo que hicieron, incrementar el IVA, tener contribuciones especiales. No sé por qué la gente votó por mí, because he's nice, because he's handsome, it's something incredible. Bueno, de paso esto último se ha acaparado la atención. Obvio, si lo ha preparado toda la semana como no va a preparar, es lo más simpático que le ha salido al presidente. ¿Cómo no lo van a celebrar? No le quito de su atención a lo principal. Para nada, le dio toda la atención del mundo. Y le dio fortaleza y balance al resto. Porque nadie está buscando querer un estadista, pues. Dígame, ¿quién está buscando yo, Daniel Novoa, quiero ser un estadista? Espérenlo para 10 años más adelante. Pero ahorita tiene que terminar el gobierno. ¿Usted consideró que eso, en cambio, le quitó valor y seriedad a contenidos más importantes? Conectando con la respuesta anterior, yo no veo al presidente Novoa frente a su secretario de comunicación, Roberto Isurieta, practicando la respuesta. Creo que propio de lo que vemos, no practicó la respuesta. Le salió natural, pero porque lo había pensado en algunos momentos, no como práctica, sino como respuesta. Quizás se lo dijo al equipo, porque dice, no, por favor, ¿cómo vas a caer en eso? A ver, lo practicó, no estoy diciendo con él, lo practicó, puede ser con el espejo. Tú estás convencido de eso. Eso no se hace así, disculpenme. Eso no sale porque sale. Además que está demostrado que a él no le sale muy fácilmente muchas cosas. Pero lo que sí podemos ver es que él es lo que es. No lo veo... Auténtico. Lo veo auténtico. Por eso es que le sale bien, porque le sale natural. Él es lo que es y se lanza. Ya, un elemento más antes de ir con Marco Flores sobre lo que tenemos pendiente. María Clara. En efecto, el presidente hizo notar incluso que el convalescimiento de la imagen de la Asamblea Nacional tiene que ver con el hecho del apoyo que le han dado a las principales iniciativas del Ejecutivo. Trataremos de convencer a los otros grupos políticos que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, han apoyado a las propuestas de este gobierno y hasta el día de hoy, por ese mismo comportamiento, es que tienen una popularidad de más del 60% por primera vez en muchísimos años en este país. Han votado de acuerdo a las propuestas, hemos tenido buena relación con la Asamblea y usando todos los mecanismos democráticos, hemos tenido éxito. Ojalá se mantenga así. El resto, el pueblo, será el que lo juzgue. Economista, a pesar de su insistencia en los otros sectores y de haber alternativas, él dice, voy a intentarlo hasta el final. Les hace notar que la recuperación política de ellos tiene que ver mucho con la forma que la Asamblea ha apoyado las posiciones del Ejecutivo y, por último, les manda una advertencia. Será el pueblo que lo juzgue, pero usted mencionó las alternativas de la Revolución Ciudadana. Ellos hablan de 25% de contribución de los bancos a sus utilidades extraordinarias, que harían 200 millones de dólares, y hablaban de un impuesto a las grandes ganancias o a las empresas con grandes ganancias que podría generar 300 millones de dólares. Entonces, ¿esas dos medidas son complementarias o excluyentes de la que acabamos de examinar? A ver, primero yo quisiera decir algo. A mí me parece que el presidente está equivocado cuando dice que las medidas económicas planteadas, comenzando por el incremento del IVA, son muy similares a las que plantearon en el 2016. Efectivamente, hay algunas medidas que son similares, pero la situación es totalmente diferente. Para empezar, en el 2016 no habrían las grandes ganancias que hay ahora. Nadie había ganado como se ha ganado después de la pandemia particularmente. Segundo, nadie había reducido los impuestos a la gente más rica, como sí lo hizo Lazo al reducir el impuesto a la salida de divisas, una barbaridad en medio de la crisis fiscal, del 5% al 3,5%. Un impuesto que le da una gran cantidad de ingresos al Estado. Pero no solamente eso, sino que lo que ocurrió en el año 2016 fue un terremoto que acabó con la vida de cientos de personas en pocos segundos. El colonista, perdón, perdón ahí, una precisión. Usted dice, bien, acabó con la vida de cientos de personas en 4 o 5 segundos, o 10, 30. Ahora, lo que ha pasado ha acabado con la vida de 8 mil personas en un año. ¿No es peor esta situación? Sí, claro, pero es que hemos llegado a donde hemos llegado, no porque esto venga de la nada. Esto tiene responsables y responsabilidades. El problema es que no tenemos en este momento las herramientas que teníamos en el año 2016 y viceversa. Déjenme darle un dato. Hacia el año 2016 se había reducido la pobreza a 2 millones de personas. Había salido la pobreza y fundamentalmente la pobreza crítica. Hoy tenemos el fenómeno inverso. Hemos incrementado la pobreza. Tenemos un incremento enorme en el nivel de desempleo y subempleo. Vale decir, la resistencia económica de las personas es mucho más débil ahora que antes. Insisto en la pregunta. Entonces, las dos propuestas que plantean los correístas ¿son excluyentes de la que usted decía que era mejor de los sociocristianos o son complementarias? ¿Deberían ir las tres? A ver, yo lo que creo es que hay una propuesta general, o debería haber una propuesta general que tome lo que debe tomar de los sociocristianos y tome lo que debe tomar de la Revolución Ciudadal. Yo estaba haciendo los cálculos y eso aproximadamente le podría entregar al Estado ecuatoriano, al presupuesto del Estado. Y oiganme bien, lo que le voy a decir, 12 mil millones de dólares, sin tocar el IVA. Si quieres, le puedo decir cuáles son las medidas. Seguro en el próximo bloque. Claro que sí. Un asesor mencionado, presidente. Ya, en el próximo bloque. Aquí tengo que hacer una pausa. María Clara. Cuando volvamos, las opiniones del presidente Daniel Novoa sobre lo que él denomina la guerra contra el terrorismo y otros elementos de análisis para nuestros tres invitados centrales de esta noche. Claridad y definiciones. Ya no se pueden reclamar al presidente Daniel Novoa tras su última entrevista. Sí cabe pedirle un equipo más acorde a su velocidad y conceptos. Así, el éxito inicial será constante y el séquito consentidor no lo deslumbrará. La educación es nuestro faro de esperanza. Contaminando la naturaleza. Y juntos los convirtamos en nuevos artículos. Te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Porque reciclar es bueno para el planeta. Contigo hacemos posible un mundo mejor. Conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es ¡Suscríbete! 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 Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más hallamos tiempo para vivir lo más importante sin importar donde estemos ni a dónde queremos llegar porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso con soluciones para lograr más cada día Juntos nada nos detiene Banco Bolivariano, contigo Vera a su manera crítico e independiente Estamos con ustedes gracias me fui ¿qué me toca ahora? no es el repris sí, ya One Plus el repris es en Canal 14 el mismo número de las tres cableras que lo reproducen pero 48 horas después a las 6 de la mañana WAN signo de más es en CNT Claro TV y Extreme TV Cable estábamos en la discusión tan entretenida del comercial por eso me costó retornar Apenas concluye el programa el periódico digital de acuerdo en vivo lo sube a su portada principal y portal de noticias y en Estados Unidos ya no te voy a pedir que pronuncies en inglés la cadena no te preocupes en Estados Unidos llegamos en simultáneo si vieras el inglés que habla mejor que el de Daniel Novoa en Estados Unidos llegamos a ustedes gracias a Macro Digital María Clara y hablando del presidente Daniel Novoa puso énfasis en que la actual solamente es una fase de guerra contra el terrorismo reconociendo que se requieren otros elementos más la guerra contra el terrorismo no solo se la combate con fusiles y con balas también con asistencia social también con educación también con apoyo a la familia ecuatoriana son hay daños colaterales también por la guerra mismo y debemos de ayudar al ser humano no podemos simplemente hacer como otras naciones en las cuales ha ido bien en seguridad pero no han generado empleo y crecen menos que el de Ecuador ejemplo El Salvador ¿Cuál ha sido el éxito del presidente en enfrentar la guerra hasta ahora también? Tener el coraje de tomar la decisión que no la tomaron los predecesores darle a las fuerzas armadas que son los que saben el oficio y decirle ¿saben qué? ustedes hagan su oficio que yo los respaldo los respaldo con mi firma si algo se hay algún exceso eso lo asumo yo y eso es lo que querían las fuerzas armadas Igual inquietud a tu juicio porque le he ido tan bien en la parte inicial de la guerra no es tiempo de celebrar pero sí de apoyar Creo que existen mensajes claros no solo en su discurso sino que si vemos las preguntas de la consulta hubo unas que se aceptó la corte otras que no pero muchas de ellas eran un mensaje claro del presidente tratando de salvaguardar a los militares de hecho hay una pregunta interesantísima que habla sobre si es que los militares una vez que ha habido exceso de fuerza pudiesen mantenerse y tener el estar en arresto domiciliario que a la final la corte ha dicho que fue una de las preguntas que no aceptó pero en general de las 20 10 que aceptaron muchas eran un mensaje no solo a la ciudadanía y a la corte sino a los militares que estoy dispuesto no solo a apoyarte sino a poner mi firma y poner todas mis capacidades y mi músculo político para apoyarte ok ve por primera vez decisión política el país cuando antes solo se anunció decisión política previamente a retornar con Marco Flores otro elemento de lo del presidente Nuevo María Clara así es en esta entrevista a Ecovisa con Lenin Artieda también habló del respaldo internacional que fue también una constante en sus declaraciones sin mayores detalles eso sí sobre cómo se concretarían las mismas también tenemos el respaldo internacional hemos hablado con más de 40 países que nos respaldan asimismo grupos empresariales que está viendo el Ecuador ahora con buenos ojos lo dice el mismo riesgo país que en todos los medios salía subía un puntito salía el riesgo país subió subió ahora está bajando bastante porque estamos viviendo en paz y de que los ecuatorianos se sienten respaldados no estamos viviendo en paz estamos recuperando la paz pero la sensación con relación a lo de hace apenas un mes da esa idea ahora sí en lo internacional es clave para ese punto que usted bioeconomista Marco Flores la señal que da el querer subir el IVA cuando se empezó la guerra de la inseguridad el IVA bajó el riesgo país bajó de 2100 a 1800 puntos cuando se mandó la señal del IVA bajó de 1800 a 1600 es más no hay ningún secreto que los organismos internacionales le han dicho que es el elemento definitivo para dar más apoyo en un eventual programa con el Fondo Monetario Internacional igual muchas empresas más ciertos gobiernos entonces el valor del IVA no está solamente en lo que pueda generar sino en las puertas que logre abrir cosa que no hacen las otras alternativas que hemos examinado al presidente a usted y a mí lo que nos debe preocupar son las señales que le damos a la gente que vive en el Ecuador y sobre todo las señales que le damos a la gente a esa inmensa masa de personas pobres que le mencioné hace un momento y no se las puede simplemente ignorar por un lado por otro lado lo que importa desde el punto de vista presupuestario es la obtención de los recursos los analistas independientes hemos calculado que se requiere 10 mil millones para financiar el presupuesto al Estado en el año 2024 más mil millones para la guerra para combatir el terrorismo estamos hablando de 11 mil millones y yo personalmente creo que no no se llegará a 11 mil millones pero trabajo con cifras oficiales entonces hay medidas como las que han planteado los diferentes bloques y algunas otras adicionales que le podría mencionar que cumplen tres requisitos fundamentales en primer lugar no graban a la gente de menos ingresos no graban a la gente de menos recursos eso es simplemente hacer economía con equidad es algo que no se puede subestimar por dar desgusto a los organismos internacionales es solamente uno el Fondo Monetario Internacional y sobre todo a un fuerte sector económico del país que no quiere pagar los impuestos y que quiere distribuir la carga al resto de la población tres condiciones una es que no graban menos ingresos la segunda la segunda que las medidas económicas que se tomen no profundicen en el estancamiento de la economía es una economía que no crece en los últimos siete años en promedio han crecido 0,6% y la tasa de natalidad la tasa de crecimiento poblacional ha sido casi tres veces más entonces la diferencia se cubre con pobreza con migración con carencias entonces no obstaculizar el crecimiento económico que es lo que desesperadamente necesita el Ecuador no crecimiento económico sino un crecimiento económico con dirección y sostenido además ¿y la tercera? ¿la tercera? la tercera condición es que las medidas den el resultado deseado es decir entreguen los recursos necesarios para poder financiar el presupuesto del Estado los 11 mil millones que se requieren ok enseguida volvemos a eso como usted verá el hilo conductor de la entrevista del presidente fue el IVA y lo económico aunque topó temas como los que acabamos de abordar uno más María Clara y en efecto a lo largo de toda la media hora de la entrevista el presidente Novoa volvió siempre a lo económico como por ejemplo a destacar el origen y la magnitud del déficit fiscal el déficit fiscal del año 2024 no pasa los 6 mil millones el problema el problema es que venimos arrastrando desde el gobierno pasado 4 mil 600 millones de dólares en atraso que termina pateándose hasta el día de hoy ese es el problema no es que nosotros hemos incrementado el déficit Fíjense que es sutil esa aclaración no dice el lazo nos dejó así dice venimos arrastrando desde el gobierno anterior 4 mil 600 millones de dólares en atraso todo el mundo sabe que es el gobierno anterior todo el mundo sabe qué significa esto y todo el mundo recuerda el precio de la economía ordenada es decir lapidario ahora no lograr el paso del IVA debe ser un precio que se pague o viendo que esto va a ser un no retirar el proyecto y hacer otro acogiendo un menú o un popurrí o un abanico de medidas usted usted quiere apostar conmigo que no lo va a retirar no porque voy a perder no lo va a retirar creo yo que este jueguito en que están va a entrar por el misterio de la ley lo vengo diciendo desde hace rato terrible pero es que va a entrar es decir la oposición está haciendo una ficción pero y cuál es la novedad están haciendo la ficción de portarse bien por aquello que dijo Estefan de portarse bien ahora me porto bien porque la gente quiere ver que me porte bien pero en verdad no me quiero como he acordado si el precio es el salvoconducto se lo doy si el precio es este de acá también se lo doy y hemos visto que el presidente es un gran negociador cuál será el precio cuál será el precio de hay un precio indirectamente hacerle pasar al presidente el IVA con todas las maniobras que describió Ramiro cuál será el precio la cabeza de la fiscal el asilo para Glass pero yo creo que para los que nos están viendo tenemos que abrirles un paréntesis fuera el micrófono estábamos hablando de por qué los números subieron y mi argumento era que subieron porque se aprendió de las elecciones pasadas en las cuales el elector rechazaba la confrontación porque los números subieron para la asamblea para que subieron la asamblea la confrontación y el intentar llegar a acuerdos es lo que la ciudadanía anhelaba y por eso es que Ramiro un poco decía como decía Stephanie de vamos a tratar de llevar la fiesta en paz guardando las formas pero dicho esto hay algo interesante cuando el presidente habla sobre el déficit que recibieron inmediatamente después vemos a un ministro de finanzas salir a decir no vamos a pagar coma pero vamos a priorizar policías militares y profesores de nuevo mantenemos una narrativa en la cual el presidente dice si tenemos problemas si vamos a dar la cara el ministro sale y si estamos priorizando a los policías y esto va de la mano con la narrativa que el presidente estaba diciendo de nuevo volvemos a por la guerra y las necesidades y los gastos vamos a priorizar la seguridad el presidente da una entrevista después habla el ministro diciendo a pesar que no tenemos presupuesto vamos a priorizar más que eso más que con la narrativa que es la frase de moda ahora todo es la narrativa el hilo conductor el posicionamiento la narrativa todo es la vaina o sea uno cuenta un cuento y dicen los especialistas que el cuento se impone pero no es narrativa es una certeza el presidente está mandando mensajes a los militares a decirles te estoy priorizando no cuál es la certeza para la gente que por primera vez está haciendo como dijo Ramiro lo que a los anteriores hicieron por falta de firmeza de lo que él llamó el presidente huevos de avestruz ahora mi pregunta es con ese respaldo político inclusive se lo voy a decir a Marco Flores en el siguiente bloque al pueblo que él cita le importa poco cuánto le vaya a afectar el bolsillo que es menos que en este rato le afecta las vacunas y la extorsión primero segundo Marco no hay una medida que grave algún sector que no afecte al pueblo eso es imposible el sector grabado traslada el efecto al pueblo y a veces en mayor medida pero mi pregunta política usted la empezó a responder cuál es el precio de que la oposición se haga los dotos y esto pase yo no sé yo dije la cabeza de la fiscal la cabeza de la fiscal no pero de ahí eso es negociable el salvoconducto para Glass eso sí eso es negociable y es facilito ¿sabe qué? si no es el salvoconducto lo dejo escapar algún otro gobierno se le hubiese aceptado que se fugue un prófugo que termine siendo prófugo un líder de la mayor banda criminal luego un líder de quienes planearon asesinar a la fiscal luego que se asile Glass en la embajada de México y ahora que por primera vez terminemos un mes diciéndonos no les podemos pagar todos los sueldos vamos a priorizar y no pasa nada oiga no pasó nada cuando el doctor Osvaldo Gustavo le dio las aduanas a Garis Parza o sea ¿cuál es la novedad de esto? 1983 a ver ¿cuál es la novedad? todas las veces han sido casa de citas el Congreso Nacional discúlpeme Carlos y resulta que todo es negociable y hoy nos queremos hacer vírgenes pensando que no lo es ah nos estamos portando bien sí pero por debajo de la mesa el doctor Ramiro Álvarez tenía una expresión por atrás del mural todo lo que sucede no por delante del mural de Guayasalera solo alguien con las canas la experiencia la agudeza la sabiduría y la cobertura de Ramiro Cepeda puede decir una verdad tan necesaria María Clara cuando volvamos el polémico tema de los subsidios y otras definiciones del presidente Novoa aclarando y también conflictuando de alguna manera un poco más el panorama económico de nuestro país claridad y definiciones ya no se pueden reclamar al presidente Daniel Novoa tras su última entrevista si cabe pedirle un equipo más acorde a su velocidad y conceptos así el éxito inicial será constante y el séquito consentidor no lo deslumbrará ¿tú? ¿aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera aprenden? mejor recíclalos conmigo Recibot para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro porque reciclar es bueno para el planeta contigo hacemos posible un mundo mejor conoce más sobre esta iniciativa en claro.com.es Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura potencia resistencia y versatilidad líderes en su clase eficiencia total del motor tier 3 tanje de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas en Autek Agrícola garantía de un año sin límite de horas y soporte completo Farmal JX de Case liderando el camino en la agricultura moderna juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más hallamos tiempo para vivir lo más importante sin importar donde estemos ni a dónde queremos llegar porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso con soluciones para lograr más cada día juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo aquí en la calle es donde hacemos periodismo ¿de dónde viene? yo veo aquí en el conjunto aquí es donde buscamos y conectamos con esas historias que hablan de quiénes somos de lo que sentimos aquí se la extraño un montón pensamos y soñamos todos los días ya llegamos al balneario de las palmas nos encontramos en la calle ¿qué historias envuelven a estos baches? te veo Ecuador tu vida en nuestra pantalla de lunes a viernes 6 de la tarde la educación es nuestro faro de esperanza verá a su manera crítico e independiente estamos tratando las definiciones del presidente un panel sumamente enriquecedor y un comentario que acabo de hacer que quiero que refute como réplica Marco Flores antes de proceder con el resto decía yo economista y la realidad lo corrobora que no existe lo que usted dice no graben a los más pobres medidas que no graben eso es imposible y le expliqué por qué los que manejan producción de bienes o servicios trasladan el efecto y a veces en medidas desproporcionadas lo cual no significa que no los afecten a ellos por uno lado y por el otro la otra cuestión importante escuchó a Ramiro Cepeda esto va a terminar negociándose políticamente y no económicamente con las alternativas que se están presentando ¿qué hacer entonces? yo le comencé diciendo que la preocupación que tengo es que primero creo que no va a haber los votos para que se apruebe el proyecto del presidente con el 15% del IVA pero también creo que no van a haber los votos para que tenga mayoría en ninguno de los informes de minoría del Partido Ser Cristiano o de la Revolución Ciudadana con lo cual el proyecto queda en el limbo y si el proyecto queda en el limbo entonces transcurre tiempo y entra en vigencia por el Ministerio de la Ley no es difícil darse cuenta de eso pero con la Asamblea nunca se sabe hasta el último momento de manera que habría que esperar segundo con toda la consideración que usted sabe que yo le guardo está totalmente ocupado lo que está diciendo si hay medidas que no afectan a los pobres y hay otras que las afectan mucho menos y que son las que se deben tomar a mí me parece muy bien y yo felicito al presidente que tuvo las agallas y la decisión para poner las fuerzas armadas donde las puso en la calle y a cuidar a los ciudadanos es lamentable que en el gobierno anterior esa posibilidad no se haya dado él lo hizo y le felicito y le agradezco como ecuatoriano no estoy de acuerdo con él cuando prioriza la deuda externa el pago de la deuda externa y dice que estamos al bien en la deuda externa pero paralelamente su ministro de finanzas sale a decir que no va a haber dinero ni para pagar los sueldos y hace las declaraciones que está haciendo en las que en definitiva dice que si es que no se sube el IVA viene el colapso viene el apocalipsis y que además dice peligro de la dolarización un ministro de finanzas no puede asustar hacia la gente y además con argumentos que no son ciertos le voy a dar un dato simplemente antes de eso antes de eso entró usted los tres temas que vienen en el siguiente bloque es como si viera mi libreto enseguida María Clara el jefe de estado fue claro respecto a la necesidad de empezar a eliminar subsidios pero con su propia estrategia que entraña segmentación y progresividad nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios no podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo ni la productividad del país la única manera en volver sostenible la eliminación de subsidios una red eléctrica que funcione mejor punto uno dos un sistema de refinamiento nacional en cual podamos refinar diésel nacional y spray oil nacional que hoy en día no se lo hace ahí la primera gran sorpresa en subsidios progresivos van a profundizarse cuando las fuentes alternas de energía funcionen y diésel fuera el presidente lo que dijo ayer es ¿sabes qué? voy a subir el IVA voy a financiar y voy a atacar a los delincuentes a través de esta guerra interna todo lo demás es música para bailar cualquier cosa menos el gobierno ¿por qué? porque él sabe que su gobierno es de meses y quiero el IVA para financiar el resto del camino hasta llegar a terminar su mandato y financiar la guerra Ramiro el IVA no le financia nada le financia el 10% le da oxígeno para seguir le abre puertas para flotar le abre puertas y todo pero a ver no porque inmediatamente no van a ingresar los 1200 millones de dólares ingresan mes por mes la propuesta de los sociocristianos es 500 dólares por año tampoco nada le produce la plata que necesita nada a ver todo le produce algo pero lo que él quiere el IVA si le produce dinero contante y sonante enseguida y es lo que quiere ir despateando cada mes la pelota hacia adelante económicamente y el tema delincuencial quiere terminarlo lo mejor posible un presidente con ese capital político debe postregar o limitar o segmentar o vuelvo el progresivo la eliminación de un subsidio que este país le aguantaría si lo focaliza exitosamente es decir si afecte menos no si no no afecte eso no existe si afecte menos a los sectores populares yo creo que el presidente está siendo coherente con lo que dijo en el segundo debate en la cual hablo sobre el no subsidio sobre el subsidio y también está siendo estratega sabiendo que tiene una consulta popular a la puerta y si quiera mencionar coquetear con la palabra la eliminación del subsidio lo que generaría es un no rotundo en la consulta y generaría una plataforma social electoral para grupos sociales que quisieran aprovechar este coqueteo insinuación del no subsidio para hacer de eso su plataforma electoral y hay un nuevo elemento economista Marco Flores para volver a lo económico lo económico está condicionado por lo político por lo que acaba de mencionar Stephanie Macías viene una consulta él necesita elecciones él deja fuera al diésel que es novedad para mí en los debates no planteó incluía al diésel mantener el subsidio solo a transporte público capítulo subsidios puede servir empezar ese proceso progresivo que él enunció sí pero yo quisiera aclarar algo estamos hablando de números que no existen el IVA en el mejor de los casos en una economía como la actual el IVA al 15% le daría al gobierno un promedio aproximado de 100 millones de dólares mensuales y necesita 900 no 100 lo que el gobierno puede recibir son los créditos de los organismos internacionales en el primer trimestre del año por eso decía que hay otras medidas que se tienen que tomar en cuenta de manera que el IVA no soluciona nada el IVA ayuda pero ayuda desde el punto de vista no monetario no desde el punto de vista social y creo que para el presidente sería un dolor de cabeza con el que tendría que lidiar y sinceramente un error que personalmente no desearía que lo cometa que grave una cosa más y enseguida vuelvo con usted un segundito porque lo siguiente mencionó él una alternativa veamos eso tal como ha planteado y se ha referido en este programa el presidente Novoa fue claro respecto a patear hacia adelante los pagos de la deuda previstos para el 2025 y el 2026 bueno hemos cumplido se ha pagado la deuda externa a tiempo en eso creo que ha sido una gran labor de parte del ministro de economía y finanzas y la otra es generar más ingresos y recaudación como estado y menos gastos mayor recaudación uno de los puntos importantes es el IVA ahí está lo que usted decía hace pocos instantes si hubo plata para pagar 267 millones de dólares de cumplimientos de la deuda en este mes y él dice a largo plazo mi salida es diferir los pagos previstos en los dos años siguientes eso puede servir pero ese diferimiento no depende del presidente si no es algo que él decide hacer usted quiere diferir por ejemplo una de las propuestas es diferir la deuda como el fondo monetario que solamente en este año que pagarle mil millones de dólares exclusivamente al fondo monetario yo creo que el Ecuador debe hacer eso creo que debe diferir los pagos pero para poder hacerlo si se quiere hacerlo de manera amistosa tiene que ponerse de acuerdo con los acreedores y eso no es tan sencillo si bien no es imposible creo que es indudable que el Ecuador tiene que diferir los pagos y no solamente los del fondo monetario los pagos en general de la deuda externa que mantiene contenedores privados de bonos y la deuda bilateral con países amigos esa es una estrategia en la que hay que fortalecer pero el país tiene que fortalecerse pero eso toma tiempo hay otras cosas inmediatas porque el dinero que se requiere es urgente usted ha escuchado alguna otra medida que el gobierno haya propuesto o que el ministro de finanzas haya propuesto para reunir los 11 mil millones de dólares de los que estamos hablando ninguna que no sea exclusivamente el IVA ninguna no tienen un plan económico ni a corto ni a largo plazo bueno eso es justamente lo que tiene que hacer la asamblea y yo creo yo creo mire yo he hecho el análisis de las propuestas del partido social cristiano y de las propuestas de la revolución ciudadana y también he analizado lo que el presidente está diciendo y creo que las tres cosas se pueden juntar en un solo documento que ahora es en las redes sociales ok y el gobierno y el resto de actores sintonicen lo que deben hacer para no dejar al país abandonado sin una propuesta que sea realmente aprobada que curioso que curioso hemos coincidido el otro día que sea una cosa parecida aquí ante lo que se viene en clara discrepancia con Ramiro Cepeda es decir retire el proyecto no se exponga al problema político que va a tener Ramiro está seguro que va a pasar eso por el ministerio y la ley harán su show los opositores y sacará adelante el presidente lo que quiera y hagan una propuesta de amalgama que conjunte lo mejor de las tres posiciones inclusive admitiendo quizá un incremento del IVA ese del 15% por dos años ya veremos María Clara cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa mis preguntas para nuestros invitados centrales de esta noche sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos claridad y definiciones ya no se pueden reclamar al presidente Daniel Novoa tras su última entrevista si cabe pedirle un equipo más acorde a su velocidad y conceptos así el éxito inicial será constante y el séquito consentidor no lo deslumbrará la educación es nuestro faro de esperanza bienvenidos a la línea Farmal JX de CASE con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura potencia resistencia y versatilidad líderes en su clase eficiencia total del motor tier 3 tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas en Autek Agrícola garantía de un año sin límite de horas y soporte completo Farmal JX de CASE liderando el camino en la agricultura moderna hey tú ¿aún conservas ese mouse con ruedita o dispositivos electrónicos tan antiguos que ya ni siquiera aprenden? mejor reciclalos conmigo Recibot para que no terminen contaminando la naturaleza y juntos los convirtamos en nuevos artículos te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro porque reciclar es bueno para el planeta contigo hacemos posible un mundo mejor conoce más sobre esta iniciativa en Claro.com.es ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Verá a su manera, crítico e independiente. Parte final del programa que concluye con el rito que ustedes ya conocen para nuestros invitados. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora las preguntas para nuestros invitados aquí en el panel, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos a comenzar con Stephanie Macías. La primera pregunta para usted. ¿Es necesaria una unidad de procesamiento político que no existe en la presidencia para sostener el éxito inicial, sí o no? Sí. La segunda. ¿Hace bien Roberto Izurieta en ser vocero de la presidencia cuando ese no fue su plan, sí o no? Sí. Uno está para servir al presidente y al gobierno. La tercera y última. La celeridad y efectividad en comunicación política del gobierno, a diferencia de lo que fue la campaña, le falta o está bien, sí o no? No. Tienes activados los voceros en todos los medios digitales y tradicionales todos los días. Ahora las preguntas para Ramiro Cepeda, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera. Dada las diferencias con los socialcristianos y los choques con Rafael Correa, la alianza legislativa-ejecutivo, ¿tiene poco futuro, sí o no? No hay diferencias. La segunda. ¿Es una necedad del Ejecutivo insistir en el aumento del IVA cuando se han ofrecido alternativas mejores, sí o no? Es estrategia. La tercera y última. ¿Está trabajando nuevamente el gobierno para la aceptación de multilaterales en el mundo internacional y Wall Street cuando debería cuidar más su frente interno, sí o no? La plata está afuera, no aquí adentro. Gracias, Carlos. Concluyo con una curiosidad para cada uno, cuyos conceptos han quedado claves, de que el balance de la entrevista es, desde luego, mucho más positivo que negativo. Pero, ¿cómo se expresaría eso en una calificación sobre 100? Una cifra. Yo lo pusiera 9. Sobre 10. ¿Una cifra sobre 10? Forma 100, fondo 7. La gestión, ¿cómo la calificaría sobre 10? Ahí hay que dividir la gestión. Ya sé, deme un número, global. Es que en lo social ya nos está faltando, en general, ya, la prioridad era seguridad. Estamos 100 en seguridad. Si no la gana, la empatas. Sobre 100, la gestión, global. Ah, 80. Bueno, los retos quedan para el gobierno. Pero lo hecho le basta para seguir, no para terminar. Parte de eso, tan solo un episodio pequeñito, es lo de la entrevista de hace dos días y lo económico y del IVA, en lo cual hemos abundado mucho. Lo más importante, como lo insinuó Stephanie Macías, lo social, por ejemplo, sigue pendiente. Y por primera vez el país ha perdonado que en eso se atrase y en otras cosas se equivoque. Porque lo principal, porque lo principal nos lo está mejorando, la posibilidad de vivir, de salir de casa y volver vivos. De allí parte todo. Primero vivos, después productivos, luego sanos, finalmente educados, finalmente o por último libres. María Clara. El día de mañana a las 22 horas tendremos como invitado a Fausto Murillo, vocal de la Judicatura. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Verá, a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. ¿Aún conservas ese mouse con ruedita? ¿O dispositivos electrónicos tan antiguos? Mejor recíclalos conmigo. Recibot, te invito a conocerme en los centros de atención a clientes de Claro. Conoce más en claro.com.es Farmalforta XT Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. Gracias por ver el video. Prueba la gente. Pueba la gente. Mauro.